bueno mi gente estamos por acá más contenido por acá por tu canal Cosmic Tecnology por acá les traigo este dispositivo iPhone 13 se los muestro rápidamente pero le quería mostrar este por acá la manzanita vamos a darle función a esta manzanita que le podamos dar toque y haga funciones y rápidamente vamos por acá y vamos acá al menú general y acá en información quiero mostrarle la versión del software 15.3 iPhone 13 y ahora vamos atrás vamos a lo que vinimos vamos por acá en accesibilidad por acá se me perdió acá lo tenemos vamos a darle accesibilidad y ahora vamos por acá en tocar físico y motriz en esta categoría vamos a tocar por acá un clic y nos vamos al menú de abajo el último toque posterior note la leyenda que dice por acá y vamos a darle acá donde dice no un toque y tiene dos funciones tocar dos veces o presionar tres veces vamos a vamos a seleccionar la primera opción y por acá lo tenemos donde dice sistema no te sé todo lo que puede hacer agitar alcance fácil bajar volumen bloqueo de pantalla bloquear rotación cámara captura de pantalla entre otros inicio linterna y tenemos todas estas funciones que le podemos dar a la manzanita vamos a colocarle linterna por acá y ahora vamos atrás 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 vamos a salir de todo este menú pero vamos a darle acá para cerrar todas las ventanas rápidamente y ahora vamos a darle 12 igual a por acá lo tenemos ya tenemos ese como acceso directo puede encender la linterna y que podemos usar en cualquier momento ahora vamos a apagarla por acá en este menú y ahora vamos a darle otra función vamos a ver cómo trabaja y vamos acá nuevamente a accesibilidad y por acá tocar en la parte final tocar dos veces y ahora vamos a darle otra función vamos a darle captura de pantalla esta función muy útil que siempre la utilizamos y ahora rápidamente tenemos que darle dos veces a esta manzanita y ahí vamos 12 igual a por acá lo tenemos ya tenemos la captura de pantalla podemos darle un clic acá y por supuesto editar la captura bueno mi gente les recuerdo suscribanse a mi canal y activen las notificaciones para que tengan tanto de todo lo nuevo que voy a tener este es el único canal donde damos respuesta personalizada a cada pregunta de ustedes bueno mi gente nos vemos hasta un nuevo vídeo